Y aquí seguimos, no paramos porque nos llega otro tema dentro del programa del día de hoy y además tenemos que irnos con los apartados que tenemos destinados en este caso a Curroja de forma semanal, vamos contando con miembros de Curroja que se van asomando a estos micrófonos y nos van contando el día a día con muchos proyectos, con iniciativas que están ahí y que queremos compartir con ustedes, amigos oyentes, porque yo les aseguro que hay cosa buena que ustedes mismos pueden ser beneficiario de estos proyectos que mantiene Curroja especialmente por nuestra zona donde nosotros ahora mismo estamos emitiendo Nos marchamos hasta la comarca noroeste de esta querida institución de Curroja Allí vamos hoy a saludar a Marilyn Diluvio Fuentes Ella, como digo, pues pertenece a esa comarca y lidera un proyecto de mujer rural en ese entorno que tenemos siempre por aquí y que tantos y tantos proyectos que tienen para unas mujeres que lo dan todo no solo en la familia sino también en ese entorno Así que hoy saludamos ya y le damos la bienvenida a nuestra amiga Marilyn Muchas gracias por atendernos, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, gracias a ustedes Bueno, Marilyn, cuéntanos un poquito, porque esa comarca lleva varios municipios, ¿no? Sí, sí, nuestra comarca lleva desde La Guancha, San Juan de la Rambla, Ico de los Vinos Buena Vista, Los Silos, Garachico, El Tanque Mi proyecto es un proyecto de mujer rural y va dirigido a todas las mujeres de la Isla Baja específicamente aunque soy de la comarca incluye más que todo la parte de la Isla Baja que es donde se ubica la población rural más grande de la isla y bueno, entonces estaríamos hablando de lo que es Los Silos Buena Vista, Garachico y El Tanque que si lo ponemos ahí son unos cuantos números de habitantes por no decir el número exacto pero la verdad que es una de las poblaciones bastante interesantes y la población ahí pues podemos tener edades diferentes en este proyecto que puedan beneficiarse y que ahora nos irás a detallar, ¿no? Sí, sí, tal cual de hecho mi proyecto pues es de mujeres no importa las edades podemos tener desde a partir de los 18 años hasta pues avanzadas edades porque bueno, es un proyecto que aparte de tener un área de orientación laboral también tiene un acompañamiento tanto emocional, familiar y disminución de la brecha digital ya que después del COVID pues esta ha sido una situación que nos ha acogido a todos de imprevisto y pues la tecnología pues va creciendo, creciendo y no nos podemos quedar atrás y nuestras mujeres rurales tampoco entonces para eso estamos para apoyarlas y para orientarlas en todas estas áreas que te estoy comentando Pues si te parece podemos ir ya profundizando un poco en esas lírias y dónde se van a realizar o de hecho ya se están llevando a cabo porque como son muchos los municipios hay un sitio en concreto donde se lleva a cabo este proyecto o van ustedes visitando todas las zonas Sí, bueno, nosotros como Cruz Roja tenemos sedes tanto en Buenavista como en Garachico, en Ico de los Vinos y en el Tanque entonces ahí hacemos las orientaciones individuales y hemos hecho también orientaciones grupales para la parte digital que te comenté antes en los silos lo que realizamos hace poco ya terminamos hace una semana hicimos una capacitación de jardinería y fitosanitarios las preparamos para que sacaran el carnet de fitos que presentaron pues esta semana también y bueno, fue una experiencia bien enriquecedora por eso te decía que incluye tanto la orientación laboral que va acompañada de eso capacitación profesional para inserción al empleo y a la vida diaria Lo cierto es que ha habido bastante demanda, ¿no? Sí, sí además que las mujeres son muy participativas y eso lo hemos visto en la comarca y estas mujeres que son del entorno rural muchas han quedado como desplazadas después del COVID, estamos hablando de una zona donde quizás estaban en la parte de la hostelería o en la parte de las plantaciones que aunque las plantaciones de la comarca no se han visto tan afectadas después del COVID pero sí es verdad que la parte de la hostelería muchas eran camareras de piso pues obviamente eso se ha reducido un montón entonces hemos estado brindando pues ese acompañamiento para todas estas mujeres que han estado en estas situaciones Y aquí podemos encontrar un perfil completamente amplio, ¿no? Amplio, tal cual desde personas muy cualificadas hasta personas que no tienen estudios que no han tenido nunca, por ejemplo, un correo electrónico que ahora sí nos ponemos a ver cuál trámite te dicen, te lo envío por email, ¿no? Entonces pues hemos estado con ellas también en eso para que no se queden atrás en esa tecnología y puedan hacer una búsqueda de empleo también mucho más activa porque por las redes pues ahora conseguimos una gama de oportunidades muy diferentes que de puerta por puerta como antes lo hacíamos Digamos que esto es una ayuda en estos tiempos tan modernos para poder entrar y visualizar todas esas ofertas que antes era algo impensable, ¿no? Si te enterabas o por si a lo mejor estabas apuntado en las filas del paro o te venía en el boca a boca alguien y te decía mira, están buscando pues no sé para este empleo mira que yo me acordé de ti pues vete y a lo mejor iba y ya estaba acogido porque no te había visto esa persona y se había enterado hace ya un tiempo y ya cuando llegabas pues no tenías esa opción Hoy con esto de las redes sociales es mucho más fácil y mucho más rápido y te enteras al momento Tal cual, tal cual Sí, que además el boca a boca se sigue usando, ¿no? Y es efectivo pero también tenemos que entender que estamos en una población donde quizás también los traslados son más largos donde de repente mira, sí, tengo el coche pero voy al sitio y no me reciben el currículo entonces, bueno, estamos hablando de que hay que buscar pues los otros medios y que ellas puedan sentirse también cómodas usando todas estas partes tecnológicas además que estamos utilizando todos los medios pues tecnológicos como las tablets entonces hacemos las prácticas les entregamos las tablets muchas se las han llevado de préstamo de repente hacen una formación online entonces esa parte pues ha sido bastante enriquecedora para ellas y bueno para nosotros también evidentemente todo esto lo hace Curroja en esa comarca noroeste ¿qué más cosas nos puedes aportar un poco para que el amigo o la amiga oyente que nos está escuchando pues sepa un poquito más de lo que ofrece Curroja con este proyecto destinado a las mujeres rurales? Sí en principio lo canalizamos por tanto como por nuestras mismas personas pero a ver si alguien quiere preferir alguna alguna usuaria alguna mujer pues lo puede hacer por los ayuntamientos los servicios también los servicios sociales y los servicios insulares de atención a la mujer porque hemos atendido también gran cantidad de mujeres que han sufrido o están sufriendo violencia de género pues también las orientamos estamos canalizando pues todo toda su inserción también y las actividades que estamos realizando pues empiezan por esa orientación individual para detectar las necesidades porque quizás una mujer tiene una necesidad y otra tiene otra y eso tenemos que estar bien bien claro y ya luego vamos haciendo los acompañamientos que es la elaboración de currículum si es más bien un acompañamiento digital si es un acompañamiento emocional o familiar y vamos ofreciéndoles también las diferentes versiones y vertientes de repente dentro de Cruz Roja tenemos otros proyectos se le ofrece de repente mira en tal sitio están buscando personal entonces hacemos como esa parte de compañía también a estamos hablando con Marilín Diluvio Fuentes miembro de Curroja en esa zona de la comarca noroeste de Trelife Curroja que tiene muchísimas cosas y que hoy en día se van beneficiando muchísimos usuarios muchísima gente de todas las edades sobre todo especialmente por nuestra zona donde emitimos que es por el norte de la isla aunque luego por internet también estamos en Radio Realejos punto com y nunca sabemos quién nos puede estar escuchando en cualquier parte del mundo pero si es verdad que Curroja juega un papel muy importante y gracias a estos proyectos al final muchas personas y sobre todo este que he destinado a la mujer en concreto han encontrado muchas salidas y eso es lo que se trata el poder encontrar una solución a la vida en cuanto a trabajo se refiere o canalizar muchas cosas que a lo mejor antes era impensable como decía ahora Marilín que muchas personas no tenían ni simple correo electrónico ¿no? Sí tal cual además que muchas de estas mujeres que tienen hijos menores se fortalecen también con el proyecto de éxito escolar que es uno que está acompañado con el mío para que esa diada que es madre hijo pues también se fortalezca entonces se le da apoyo académico apoyo en habilidades sociales y hay otro técnico que entonces está encargado de los menores y también trabaja en la parte digital entonces bueno ahí vamos acompañando pues tanto a la madre como a los hijos claro porque hay momentos en los que si tienes que estar en una serie de horas ¿no? de tiempo destinado a este proyecto de mujer rural ¿dónde dejan los hijos? pues por lo menos tienes también otra vía ¿no? otra oportunidad donde te echan una mano por decirlo de alguna manera y al mismo tiempo los chicos pues también se benefician ¿no? de los proyectos que mantiene Curroja que son varios Exactamente sí por eso muchas veces las reuniones también son en la mañana en horario también donde están ellos en su colegio o en su instituto y luego ya el proyecto de éxito escolar si es en las tardes y entonces bueno tienen la técnico tiene un día para cada asamblea o para cada sede ¿no? un día va a los hilos otro día va al tanque y así y lo importante de nuestros proyectos tanto el de éxito escolar como el de mujer rural es que nos acompañamos del voluntariado y el voluntariado pues tenemos personal cualificado que de repente mira yo tengo un voluntario que maneja las tecnologías al 100% maneja aplicaciones y pues la idea es que ¿sabes? no fortalezcamos en conocimiento y la persona voluntaria pues instruye también a nuestras mujeres el voluntariado que es el alma de Curroja mucha gente que tiene su trabajo pero luego dedica una serie de horas al día o a la semana y ustedes pues van acompañados de esos voluntarios o de esas voluntarias a todos estos proyectos ¿no? que vienen bastante bien como el ejemplo que acaba de poner Marilín con el tema de internet ¿no? y de las aplicaciones y de las grandes tecnologías que dominan muchísimos voluntarios hoy en día exactamente bueno pues para ir concluyendo ¿se te queda algo Marilín que quieras comentar a los amigos oyentes y que no se ha comentado en estos minutos del programa? bueno yo creo que agradecer a estos espacios donde podemos promover también lo que trabajamos nuestros proyectos y que la idea es eso pues que los participantes o en este caso nuestras participantes pues también se sientan cómodos con lo que les ofrecemos y que crezcan y se integren y bueno y eso forma parte también pues de la vida ¿no? de acompañar y dejarse acompañar yo creo que también es importante y sobre todo que no duden que siempre al lado de casa hay una sede de Curroja lo hemos comentado muchas veces en este apartado que vamos teniendo con miembros de de Curroja que nos van dando a conocer cada uno de esos proyectos de esas iniciativas Curroja es amplia lo que ofrece siempre los vemos ahí a lo mejor en algún operativo sabemos que estamos en buenas manos con ellos pero en cualquier momento Curroja dispone de de muchísimas cosas para actuar en cualquier evento en cualquier siniestro y sobre todo formando a las personas y en esto hoy nos hemos enterado un poquito más en qué consiste este proyecto destinado a la mujer rural en esa zona de la comarca por lo tanto Marilín si te parece pues no sé otro día seguiremos profundizando en este proyecto porque yo imagino que de aquí por delante habrá más cosas para comentar sí esperemos que sí seguiremos trabajando ya sea en mujer rural o sea con los peques de casa o con los mayores de verdad que bueno además de ser laboral de la empresa Cruz Roja pues también soy voluntaria así que sigo por ahí como hormiguita trabajando poco a poco y se agradece porque gracias a todos estos voluntarios la Cruz Roja sigue viva y sigue alegrando y apoyando a muchísima gente que lo necesita que tocan esas puertas de cualquiera de nuestras sedes que tenemos por aquí y sobre todo en un momento dado que no duden que siempre está la mano amiga de la institución de Cruz Roja que nadie se va a enterar que estuviste allí siempre se guardará en secreto como digo yo y eso queda ahí dentro y si alguien va a pedir algo pues que sepa que siempre va a tener una respuesta un sí pero sabemos que luego desde Cruz Roja pues hay otras cosas como esta la de las mujeres rurales en este proyecto que hoy hemos querido conocer y que nos lo ha contado y nos lo ha descrito perfectamente Marilín de Luvio Fuentes a las que podemos emplazar ya para otro próximo día si no hay nada más cuídate mucho gracias y felicidades para ti para todos tus compañeros y compañeras gracias un placer un placer haber hablado un ratito con ustedes muchísimas gracias cerramos así este hilo directo con la comarca de la isla baja donde hemos hablado hoy de la querida institución de Cruz Roja Chau 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 ¡Gracias!